Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo una invitada muy especial Aquí a mi niña, Gretel Muchos de ustedes tal vez sean nuevos en mi canal Yo soy Martita, pues ahora les traemos un video Para esta temporada de calor, demasiada calor que está haciendo Cómo prepararnos tres aguas frescas diferentes para esta temporada Y pues les voy a informar algo Tal vez ustedes ya están desacostumbrados A que nomás yo haga solita los videos No, ya saben, mi canal Ya saben que mi canal es de mi familia Y de vez en cuando van a estar viendo Se preguntarán más de algunos Que por qué Gretel estará haciendo sola los videos a veces O Martín con ella Pero pues voy a darles que me ayuden ellos más A que se pongan a trabajar también más en mi canal Y pues ellos van a estar haciendo videos solos También por la distancia tan lejos que tengo Ahorita está en mi casa, por eso está haciendo video Pero este, por la distancia ya saben Me agarra a veces hasta dos horas de distancia Este, tengo yo aquí de colinchi Desde aquí De paracaidista Tengo desde el sábado Tengo desde el sábado como dos días Ya aquí en casa de Gretel Y pues me doy mi tiempo para venir a trabajar ¿Verdad? Mis videos chismeo Me desaburro, me destreso de mi casa Y me vengo de vacaciones Pues aquí vamos a empezar a preparar Tres tipos de agua fresca que vienen siendo Vamos a hacer de fresas, strawberries Aquí tengo mango Vamos a hacer de mango Y luego vamos a hacer de tamarindo Este es, ¿cómo se dice? ¿Algánico? Ajá, este tenemos Es tamarindo La pulpa del tamarindo Esto es natural Natural Ya la cocí Y la desquité de las semillitas y todo Es la pura pulpita aquí Aquí tenemos el extracto de pulpa de mango De mango Acá se lo voy a poner, acá lo miren Pueden usar ustedes de la marca que sea Aquí tenemos el tamarindo Pueden usarla también de la marca que ustedes gusten Tenemos la fresa Aquí tenemos estas, you guys Las agarré yo Estas son little cups Ni le he quitado la etiqueta de estiré Como pueden ver está $2 en la $99 Me encantaron Son duros No son de esos que No son aguados No son aguaditos Ok, puro plástico duro Y se me hace una cantidad buena Exacta Demasiada Pero me gustaron mucho Agarramos cuatro De diferentes colores Ya tenemos uno Pero no vamos a hacer tres Pero sí, ahí está Viene como el mismo straw y todo $2 $1.99 At $99 Acá tenemos la azúcar Aquí tenemos estos polvitos Si gustan ustedes ponerle Eso es opcional de cada quien ¿Verdad? Aquí tenemos de mango Tamarindo Y fresa Y acá ya tengo la jarra de agua Que vamos a necesitar pasarla A pa' Jarrita Miren chiquita la jarrita ¿Verdad? Y además pues son los ratables Los cuchillos Ya saben lo que vamos Los utensilios que se van a ocupar Pues ya saben ustedes ¿Verdad chicos? Vamos a estar haciendo A ver, ¿cuál vas a preparar primero? Yo digo que Voy a dejar que Greta prepare una Y yo prepare la siguiente A ver, Greta ¿Verdad? Sí Ok ¿Está el tamarindo? Como quieras Vamos a echárnosle al tamarindo Que aquí les traigo Mi cubetita de hielo ¡Hijo de la chingada! ¿Qué hiciste Marcita? Ay Marcita La pulpa que hiciste La pulpa de chingada ¡Qué regazón hiciste Marcita! Oh my god Creo que vamos a hacer primero Marcita Échale ¿Agua? Sí A ver Échale el agua A ver Esto nomás va a ser una base Va a ser la cantidad nomás Para llenar eso Esto no va a ser Como para una fría No les voy a dar exactamente Las cantidades Es nomás para ver Para que sepan Cómo nosotros hacemos Las aguas frescas No les voy a dar las cantidades Nomás les voy a decir Lo que llevan ¿Verdad? Porque esto pues depende Ahorita nomás vamos a hacer Las cantidades de esta jarrita Como dice Gretel Para nosotros nomás Sin miedo Ahora vamos Voy a echarle Aquí viene siendo exactamente Como una media libra de tamarindo Es culpa de tamarindo Luego le vamos a echar Un poquito Concentrado Concentrado Tamarindo De tamarindo Natural y artificial ¿No tienes cuchillo por ahí? Sí Gretel, Gretel El cuchillo es a tu cabecita Cuchillo Que la verdad Este año Nos viene bien dura Las calores La verdad Sí, aquí está como A 104 Demasiado Y si ustedes Como les dije Es opcional Si ustedes gustan Ponerle el polvito Pueden ponerle Y si no No se lo pongan Pero nosotros Como vamos a ponérselo Como es para nosotros Vamos a ponérselo Ya saben Un sobre entero Viene siendo Para una jarra Dejarra exactamente Como la que les enseñamos Donde veníamos La mitad nomás Nosotros no La pura mitad Sí, porque si no Nada más que le dé Poquito color Pero si ustedes gustan Se lo echen Echen nomás Todo que sea natural Todo lo natural nomás Ya está eso Voy a echármelo con este ¿La azúcar? Pues echa el azúcar Y si se le está olvidando Lo más importante El azúcar Tú lo estás preparando Yo nomás voy a arrimarte Mis cositas Ahora Bate Que bate ¿Ve Gretel? Y esta va a ser La de tamarindo Esa es la agua de tamarindo Como miran Todo práctico Y dice Mi gata Yo no sé que Gretel Te voy a regalar Ahora con el hielo Y entonces sí Y así A ver Echale A ver Ya Pónmele aquí Primero eches el agua El agua No voy a echarle yo No estaba esperando Que le echar esto Ni sabías Vamos a echarle Listo No le voy a caber ¿Cómo no lo vamos a ver? Sí Pero primero lo vamos a probar Para ver Si le falta falta de azúcar ¿Sí quieren? Si le hace falta azúcar Ustedes lo pueden endulzar acá ya ¿Vale qué bueno? Y a lo mexicano Ya ven que Para mí está bueno ¿Está bueno? Para mí sí Porque no me gusta tan mucho ¿Vale? Como ustedes miran Aquí tenemos ya una jarrita con hielo Ahora vamos a vaciar No, yo no lo quiero colar Es opcional Que si ustedes quieren colarlo Pueden colarlo A mí me gusta así Que esté espesito Que esté rico Que se sienta el extracto De la pulpa del tamarindo A mí me gusta así Que se sienta espesito El extracto de Lo que es de la pulpa Del tamarindo Esta ya está La de tamarindo Ok chicos Ahora vamos con la siguiente agua Vamos a hacerla de fresa Vamos a hacer igual Déjenme entantearle más o menos Para que sea nomás un galoncito Ahí así Vamos a ponerle La azúcar al gusto Pueden hacerla fresa Pueden ponerle leche Pero nosotros queremos enseñarles a hacer aguas tropicales Las aguas tropicales no llevan nada de leche Todo es natural Todo es nomás pura agua, fruta Nada de leche Si ya ustedes la quieren con leche Pues ya deja de ser tropical Porque la leche ya le quita lo tropical Ok chicos A ver, vamos a ver La fresa Sí Vamos a echarle Como miraron El juguito del concentrado de la fresa Mientras que Greta se pica la fresa Martita se la va a preparar Vamos a echar la azúcar Y no más peso ¿Cuánto es azúcar? Ay, ya que eché azúcar No Ay, ya me paró ¿Así no? Sí Ok Marta ya le quiere poner más azúcar Oh, me falta la fruta Échale la fruta ahora Espérate Espérenme, señorita Échate la fruta Ok chicos Estas frutas Estas nomás les vamos a echar a estas Que son siete fresas nomás Y el resto se las vamos a ir picando Mientras que yo lo bato Greta se la va a ir picando La fruta, eh La fresa, chicos La fresa No se me emocionen Y pisen cosas malas, chicos Ok A ver Greta ¿Dónde está la tapadera? A ver Greta Y me dije Ay, ya la voy a prender Sin la tapadera No, no, tampoco Ok, chicos Ya poniéndole La fresa Y lo demás Vamos a echarle El polvito de la fresa Ya se lo había olvidado Ya hasta la había molido Ya, chicos La verdad que se lo había Pártamela, por favor ¿De verdad, mamita? Le vamos a echarle igual Un poquito Fresa Nomás Para que le dé poquito color Nomás Porque no quiero echarle tanto Y ahora sí Vamos a darle Otra molidita Como ustedes miran, chicos Ya agarra otro color Ya no está descolorido Como Martita, ¿verdad? Ahora, ¿cuál vas a usar? Esta, Rosita La fresa Rosita, dice La fresa Fresa Aquí tiene este Ay, hijo de la chica Y con este se le mata Ay, Martita No, no, no Marta, es que no Todavía Señorita Se le han ayudado todo, señorita A ver, señorita Esta lo puedes echar después, ¿verdad? No Pero para el primero Échatelo Tú échatelo Como pueden ver Tenemos el hielo Para la fresa Vamos a vaciarla Miren, bien espesita Hasta allá Ay, qué rica Miren Aquí está el de fresa Como pueden ver Se tapar Y al rato Se las vamos a tomar Ok, chicos Ahora vamos Por la siguiente agua Que viene siendo La de mango Mientras que Grepels Se pela el mango Miren, qué rico mango Y así que se miran Qué rico Vale, mira Ok, ahora voy a seguir Haciendo las demás Voy a agarrar Otra agüita más Y le vamos a echar Voy a ir nomás Hasta los 500 Vamos a echarle El polvito De mango Y el otro poquito Nomás Ahora voy a echarle El extracto De la pulvita Del mango También poquita La esencia Vamos a echarle Poquita nomás Ya con ese Voy a ponerselo aquí Y Echarle el azúcar Pero bien rico Yo siento que La de mango Es la que no me va a gustar ¿Crees? Porque me encanta Bien mango A mí me gusta mucho El tamarindo El tamarindo Pero como para raspado Así Pues no, o sea A mí el agua De tamarindo Me gusta mucho Que ya con esa A mí me gusta más De piña No Es que piña Es para la niña Aquí Le te nomás Falta lo tuyo Aquí le eches tú Se le vamos a echar Un mango entero Para eso Y lo demás Va a ser como para Picadita En trocitos Imagínense nomás Estas aguas frescas En un jarrón grande Y con este calorón Imagínenselas nomás Qué delicia ¿Verdad? Para refrescarnos Pero nomás el cuerpo Si no hay corazón ¿Verdad chicos? A ver chicos hermosos Vamos Mira Quiere pelarse todo Y le crece No se es tan coda Déjame que esté el huesito Para chuparle Déjale un poquito a carnita ¿Me estoy dejando el huesito? No, pero con carnita Ya son ya diferentes Parece como si lo hubieras comprado Sí lo compré No vino me lo regalaron O no sé Sí lo compré Ok chicos Vamos a licuar guys Ya le echaste azúcar ¿Todo? ¿Y share? Ya Ok pues ahí ¿Y share? Ya Positive Yes Yes Dijeron el gringo Ok guys Ahorita vamos a echar ahora El huesito No te desesperes No te desesperes Reten No Pues aquí no vas a quedar todo el video Tranquila No te desesperes No te desesperes O sea que está hielo Está hielito Ahora vamos a echarle Ay que rico Tú le hiciste eso Quedó bien espesito Con las mangoniadas también Para eso está rico La verdad El smoothie Un smoothie La verdad Sí Uy miren Miren chicos Miren Miren Lo espesito que quedó Miren Ay no Qué rico Bien Mira Uy Luego ahorita unos manguitos así Se va a tirar Queda rica verdad Ya esto ya le pueden disolver Echarle más agua Para que sea un poquito Ya no les quede tan espeso Verdad Eso ya Como les digo Esto nomás Son ideas Que les estamos dando Para cómo preparar Unas aguas en casa Rápidas Rápidas Económicas Y fáciles de preparar Realmente Creo que lo gastamos A ver En total Ponle Estos estaban a 2 por 5 2 por 3 por dólar O 2 por 1 dólar 2 por 1 dólar So ahí van Con 2 dólares Yo pienso que no Ni 20 dólares Nos gastamos Ni 20 dólares Ni 20 dólares La verdad chicos Ni 20 dólares Y para Y contando esto Y más saludable Más sano Más económico Más saludable Es azúcar Sí, sí Pero miren ¿Qué tiene la soda? A ver Ah pues sí Eso sí No te quitan ni la sed Tomas demasiado azúcar Y esto es lo menos Llevas más fruta Más agüita ¿No chicos? Entonces ahorita vamos a probar Vamos a pasar ahora A lo más rico A lo más sabroso A probarla A ver qué tal Y qué da la mamá Ahora vamos con la De tamarindos Esas son las presentaciones Esta se me antoja Como de margarita Una margarita Ay con tequilita Uy no quiere nada ¿Verdad chicos? No la verdad Están Se miran bien deliciosas Uy mira Qué ricas Se miran Entonces la de tamarindo Rica hasta Ponemos rastados Como miren chicos Aquí le vamos a poner Pulpita De tamarindo Miren Parece café No la verdad Ok chicos Como ustedes miran Ya aquí terminamos De hacer Nuestros tres diferentes Tipos de agua La fresa Tamarindo Y el mango Ahí ustedes opinen Cual es la que más les gusta Y a cual es la que más le van Ok chicos Y los dejo a su criterio A hacer ustedes A lo que ustedes quieran Pueden hacer de diferentes frutas Ok chicos Ahora vamos Con la prueba A ver cómo nos sale Ay yo voy a probarla de Fresa Ay yo no yo digo A probar De team marine Voy a probar Bueno se vale probar de todo Primero voy a pucharme El de tamarindo Que más me gusta ¿Verdad que sí? Está riquísima Ay quieres Fresquecita Y el dulce no está bien rica No I know Yo quiero esta también Yo me doy con esta Mira que mala Se quedó con la fresca Está bien rica guys Prueba esta Prueba esta Esta con un teclito Con una margarita Prueba esta también Mira pruébala Está bien rica Está bien rica Está bien alcohólica guys Les juro que no la tomo tanto No la de más esa ¿Verdad? Está rica No También necesitamos No Chicos No hay a cual irle La verdad No hay a cual irle Porque de las tres Esta rica Pero no la haría con un alcohol No la haría con un alcohol No la haría con un alcohol Nunca la vaya Con un alcohol Está rico Escucha Nunca la vas a hallar con un alcohol No te la imaginas Como tomarla con alcohol Para no mentirles Para no mentirles Hace ratito estaba sintiendo calor Se ha dado light Y ahorita con esto Como que te refresco Todo por dentro Eso es lo que tienen Las aguas de pura fruta Ok Que esas nos refresca todo por dentro Y en cambio Si le metemos leche En alguna de las cosas De la fruta que lleve leche No le quita nada Nada a lo refrescante Eso va directamente Hacia adentro Nos refresca todo por dentro Chicos Así que chicos Los invito Que envidiosa Venle mi diosa No Greta No Greta Está bien rica Deberían de tratarlo Está bien rico Como esta para la calor Así que se refresca mucho Ay no La verdad que Los tres quedan bien ricas Así que chicos Los invito A que lo hagan en casa La verdad No se van a arrepentir Gracias por todo su apoyo Por sus bendiciones Gracias por todo Por todo Por todo Y les deseo Todo lo mejor Chicos Hermoso Ok Mis niñas y niños Chicos Con esto damos por terminado El video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden De suscribirse Y darle like Y dejar sus comentarios Nos vemos para el próximo video Bye guys Chicos